cuánto que hay por analizar no cuánto y cuánto hablamos y advertimos de lo que iba a pasar el racing primero los saludos comunidad youtube cómo andan el placer de saludarlos bienvenidos nuevamente a mi canal un clásico que va a quedar para la historia verdaderamente para la historia porque se enfrentó uno de los mejores racing de la parte institucional contra el peor independiente de todos el peor independiente de la historia que es una sociedad anónima que está manejada por el macrismo que tuvieron que poner a sus hinchas que tiene jugadores que realmente jamás pensé que iban a jugar en la historia independiente y lo de hoy fue clave verdaderamente clave en este vídeo voy a tratar de analizar punto por punto del equipo victorioso como del equipo perdedor voy a tratar de meterme lo institucional en lo deportivo de cada uno de los clubes y entender que lo que hoy pasó en el cilindro de avellaneda marca un antes y un después para el perdedor y para el ganador primero antes de comenzar el análisis no olvides de activar la campanita de suscribirte al canal y de seguirme que vas a encontrar mucho contenido constantemente y que te vamos a contar las cosas sin filtros de otra manera yo sabía que lo iba a hacer de vuelta a gago no tenía dudas independiente hoy si hubiese perdido estaría en el piso porque perder un clásico en el fondo del mar peleando con fantasmas propios fantasmas ajenos fantasmas de la ve y todo lo que pasa políticamente del club hubiese sido muy duro si ahora si no hubiese ganado saben qué pasa que cuando hay que poner los huevos arriba de la mesa así nunca puede la gaga un día la gaga un día solamente un tipo como víctor blanco puede hacer que un tipo como fernando gago estés dos años dirigiendo a racing voy a hablar de los caprichos de blanco hasta el final o voy a contar todo o voy a contar por ejemplo que un jugador de racing es socio del presidente de racing y todo el puterío que hay en la interna del plantel donde por ejemplo hay cuestiones carnales entre un jugador de racing y el presidente y la hija del presidente y también te voy a contar todo en la interna política y qué pasó con el árbitro y cómo lloraron con el árbitro un clásico para alquilar balcón es verdaderamente el que hoy se jugó en el cilindro de avellaneda donde los hinchas de racing me decían lo ganamos tranquilo si el entrenador no hace lo que hace siempre si hace las cosas bien lo ganamos tranquilo ahora en carlos tevez no tenía fe ni su mujer ni su hija ni los hinchas de radio de independiente nadie tenía fe en tevez que verdaderamente le dio una paliza táctica al equipo de fernando gago gago armó un equipo que le parecía sin importar el rival sin importar la historia de racing sin importar los rendimientos que tienen por ahí los jugadores de la academia y por otro lado tevez viendo que iba a poner en cancha a fernando gago le planteó el partido entendiendo que jugaba la visitante entendiendo que el racing de gago se regala entendiendo las limitaciones propias que tiene este equipo por eso le pegó una paliza por eso le pegó un peludo y en todo este malestar que tiene racing desde el penal de galvada hasta hoy que te parecía un equipo que te dirige tevez tevez te arruina te mata no está más el tolo gallego hoy te pegó un peludo un conjunto de tevez entonces es muy duro porque todos sabemos que aún no está preparado para ser uno de los técnicos más importantes de la Argentina obviamente como la pelota entró mañana los medios hegemónicos te van a hablar del invicto te van a hablar un montón de cosas acá vamos a tratar de bajar toda tierra lo bueno y lo malo voy a empezar hablando del ganador me parece lo más justo que insisto viene de un montón de problemas internos que los viene acarreando de la etapa de Moyano no me voy a meter mucho en los políticos pero creo que el contexto hay que analizarlo independiente lo han vaciado por eso juega Patricio Stachuk de 4 y la llegada de Carlos Tevez es un pedido de quien es el jefe del partido político que se está gobernando el independiente de cambiemos creen que la imagen de Tevez cambia un poco para afuera y para adentro no es lo mismo que te hable Tevez a que te hable Ricardo Silisky y para afuera mediáticamente Tevez absorbe la presión claramente Macri entiende que es un candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires no puede siendo el presidente independiente irse al descenso entonces metió mano lo puso a laburar a Angelisi Galperini está dando vuelta y él lo comanda de lejos el independiente ha tenido ayuda de los árbitros y así llegaba al día de hoy hoy las banderitas se levantaron rápido pero no por esto yo le quito mérito a lo que hizo Tevez que tuvo a Christian Baez que lo levantó a Ostachuk lo puso de 4 y a Isla lo puso en el segundo tiempo armó un equipo con Cautelucho jugando bien de número 9 y atrás de él armó y puso jugadores a correr a Canelo que venía siendo delantero lo tiró de extremo derecho y a Brian Martínez por la izquierda entonces a esa línea de 5 que planteaba Racing que en realidad tenía a Colombo que vuelve de una lesión Sigali que está lento y Piovi quiere que juega de central una defensa muy abierta donde Martínez no iba a volver y donde Rojas no siente jugar atrás de 3 defensores entonces se suicidó Gago y Tevez tomó nota de todo esto y le jugó al pelotazo largo a un juego directo que Racing se entretenga con la pelota armar un triple 5 sin que se le caiga un anillo en el cilindro de la Avellaneda y tratar de contragolpearlo llegó muy rápido el gol independiente a los 4 minutos y aquí sin quitarle mérito a Independiente tengo que decir que estaba muy solo Martínez por la izquierda y Canelo define solo es la primera vez que en un clásico veo que un tipo entra solo como Canelo que no tenía que marcar Piovi que no sé qué hizo a partir de allí el partido se rompe porque que a los 4 minutos te metan una piña en el medio del mentón con tu gente habla de todo lo que vive Racing y lo que pudo hacer Independiente se tiró atrás le dio la iniciativa lo expuso le dijo toma hermano este problema es tuyo yo ahora voy a defender y si me podés entrar te voy a volver a golpear e Independiente tuvo en varios momentos el gol ¿sí? y no pudo terminar de liquidarlo lo de Racing fue una lágrima fue pésimo es un entrenador que estuvo dos años en el club siendo el equipo más goleado siendo el equipo que más le convierte en de pelota parada siendo un entrenador que no tiene el carácter para manejar referentes y sobre todo Gago que fue el 5 del Real Madrid que fue el 5 de Boca que fue el 5 de la selección argentina como técnico aún no es nadie que méritos no había tenido ninguno mandó a la B a Aldocibi de Mar del Plata entonces un tipo que hace una cosa así no tiene ningún mérito para dirigir el primer equipo de Racing pero confiaron en él ya me voy a meter en lo político el segundo tiempo de Independiente fue magnífico empezó a entender que primero se iba a fundir Cautelucho entonces puso a Canelo un poco más de punta después apareció Jiménez cada ficha que puso lo fue pensando fue un estratega Tevez que en su corta carrera como entrenador siendo el técnico de Central le ganó a Newell y ahora siendo el técnico de Independiente le ganó a Racing que no le quito ningún tipo de mérito yo hablo mal de Tevez digo que es el empleado del mes digo que es manejado por Mauricio Macri que decía que era el jugador del pueblo y termina con el poder negociando pero no hay dudas que está armando su carrera como entrenador y que hoy tácticamente planificó un partido perfecto fue muy inteligente Independiente hizo tiempo cuando lo tenía que hacer pudo fortalecer a varios hombres como Davian Pérez como Cristian Baez como Lazo que parecían palabras prohibidas de Independiente sufrió la lesión muy tempranamente de Bancuello después de Canelo Independiente tiene jugadores grandes pero supo reemplazarlos a lo largo del partido y entre los tres encuentros que le ganó a rivales directos como Gimnasia como Vélez y como Huracán y ahora un clásico casi Independiente está salvado yo se los vengo diciendo más aún del apoyo que tiene con los árbitros que hoy en un principio medio que le pitaron algunas uno que ve fútbol se da cuenta pero creo que si Lincha de Racing cae en eso es muy bajo porque realmente hizo todo mal hablando del lado del perdedor de la Academia planteó un partido para el olvido con Aunch del Banco que casi siempre le marcó goles al conjunto de Independiente con Roger Martínez jugando solo arriba con Nicolás Oroz que solamente Gago puede insistir tanto en un jugador como en él Quintero arrancaba las jugadas casi de mitad de cancho por la derecha Aníbal Moreno se lo había apagado Naroni no pudo contagiar nada Jonathan Gómez no entiendo por qué no fue titular en fin nunca 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 lo pude entender a Gago en estos dos años dejó en el banco al Piro Ojeda que había demostrado que había andado muy bien murió en cancha con Maxi Romero que hizo que Racing lo compre cuando realmente no hizo nada no rindió dejó ir a Pablo Guerrero dejó ir a Maxi Morales Racing a nivel guita y a nivel orden institucional estaba en su mejor momento el tema que Víctor Blanco escondió la guita nunca la puso a jugar ni para fortalecer la estructura del club ni para comprar jugadores que valga la pena ni para atraer un entrenador para que valga la pena pueda pelear la Copa Libertadores sino que terminó siendo tibio los libros van a hablar de Víctor Blanco del presidente de Racing Positivo que en principio lo fue pero los que miramos a Racing lo que no miramos resúmenes y hacemos reacciones en un periodismo independiente como el de YouTube que cada reacción que hacemos miramos partidos o que elijo mi caso relatarlos como para tener más conciencia del equipo que juega en contra y también en este caso la academia miramos y entendemos cómo juega Racing y en estos dos años las de Gago fueron mucho más malas que buenas la vergüenza de perder con River de Uruguay en Copa Sudamericana las eliminaciones en Copa Argentina la eliminación de la Copa Libertadores en cuarto de final ante Boca sin patear al arco la manera escandalosa que Racing pierde el campeonato con aquel penal que fue un consorcio un cabello abierto que nadie le quería pegar que le agarró Galván que nunca más jugó en el equipo que Copetti no tuvo las pelotas para patearlo que Gago no pegó un grito desde el banco de suplentes que si ganes el capitán mudo el capitán de las derrotas hoy tocó fondo y se pudo haber ido bien Gago pero eligió esto con un presidente que salió a declarar que lo quería hasta el 2024 cuando toda su comisión directiva cuando el hincha le demostraba que ya estaba finiquitado de Gago e insistió e insistió e insistió y estos son los resultados que lo termine puteando todo en la cancha mire si Gago es un tipo que no analiza las cosas que hace las cosas mal que el manual del futbolero habla que nunca tu técnico se tiene que ir luego de perder un clásico porque el que te ganó siente que se lo cargó siente que te rompió y es lo que pasó hoy Racing perdió con el peor independiente de la historia nunca estuvo a la altura Racing del Gago como para poder pelear campeonatos de verdad nunca estuvo a la altura para jugar un clásico porque el clásico anterior también lo termina empatando en cancha independiente y este independiente es un equipo pésimo esto quiero que me entienda también el hincha independiente que es un equipo pésimo que está arruinado financieramente que no tiene buenos jugadores que realmente no está a la altura de lo que es independiente que ahora le van a tratar de vender pescado podrido con Tevez que Tevez es el Ferguson es el Guardiola el Mancini y el Argentina cuando realmente no tiene equipo pero así todo hoy le pudo ganar en su cancha Racing que tiene mucha más billetera que trajo a Juan Fernando Quintero que trajo a Roger Martínez que es de los mejores delanteros del fútbol argentino y está toda todo todo esto es culpa de Víctor Blanco por insistir hasta el cansancio con la figura de Gago por insistir hasta el cansancio con el Mago Capre como manager y por armar este plantel tarde y por dejar ir a un montón de jugadores por dos mangos no se sabe dónde está Racing la plata por ejemplo de la venta de Lautaro Martínez y de tantos jugadores buenos que en algún momento se fueron de la academia Racing ha sido un semillero de jugadores por ejemplo Alcaraz que nunca lo supo valorar Fernando Gago yo creo que Racing está para más entonces aquellos que dicen no Racing está mejor no está como en su momento cuando casi quiebra cuando se esposaba de la cancha cuando pareció ser blanco y ser este no podemos compararlo más con ese Racing es otro momento institucional donde si verdaderamente quiere ser la tercera fuerza después de River y Boca debe competir pero debe competir de verdad y debe ser un equipo grande pero a Blanco le da hasta acá donde hoy fue puteado por primera vez que este quiebre lo va a hacer como olvidado como presidente porque el hincha cuenta malas malas que las buenas y que otra vez no le pudo ganar a Independiente pero le hablo a usted ahora a Independiente ni olvido ni perdón de estos tipos los del grupo Champagne los del macrismo que desvalijaron a Independiente hace muchos años que mandaron a Perú una coleta y que hoy tienen a un tipo como Tevez que es un 4 de copas que le pudo ganar a Racing sí pero Independiente tiene que estar en otro lugar de la historia entonces que no tape toda la mugre que hay de alfombra vayamos más hoy festeje hoy póngase en pedo hoy quede de la tanga está muy bien pero sigan reclamando a estos dirigentes que los tiene que sacar a patadas Independiente tiene que ser de los socios y al de Racing tiene que exigir más a Blanco ¿cuál es el problema de ir a la cancha y putear? porque hoy se agarraron a trompadas un montón de la platea porque algunos puteaban otros se enojaban porque puteaban hermanos son socios se tienen que quejar cuando hacen las cosas mal vamos a las novedades que hoy un poquito lo hablamos con Pablo Ladaga la verdad Santelmo bueno como ya saben Fernando Gago no es más el técnico de la academia Capria en una reunión que tuvo con los dirigentes cuando se empezó a saber y a tejer lo de Gago Gago estaba de vestuario todavía porque ya lo estaban velando y están viendo a quién iban a contratar Capria dejó claro si no elijo yo el técnico me voy te tenés que ir Capria no elegís nada al Racing fuiste un desastre Racing te titulé el vago Capria porque fuiste un desastre ya no sos más que juega con la zurda que hace goles de tiro libre que la rompe que hace que la gente la aplauda estás en otra jerarquía en otro puesto como dirigente y algo distinto tenés que dar Capria te tenés que ir porque el técnico lo va a elegir Víctor Blanco nadie más que Víctor Blanco hay dos nombres dando vuelta el primero es el de Gustavo Alfano hincha fanático de Racing viene de jugar el Mundial con Ecuador dirigió Boca dirigió San Lorenzo del Magro de la Argentina su hija lo quiere convencer de que dirija la institución académica al mucho no le cierra por la moneda la diferencia de plata entre el peso y el dólar el run run de volver al fútbol argentino que siempre es complicado pero su hija lo quiere convencer y el otro nombre lo quiere el resto de la dirigencia menos Blanco pero si Blanco no lo puede convencer Alfano va a ceder y va a hacer que toda su comisión directiva vaya a buscar para mí a uno de los mejores técnicos de la Argentina Guillermo Barros Esqueloto que dirigió a Lanús que le fue muy bien que lo hizo con Boca que salió bicampeón pero las derrotas con River hizo que se vaya por la puerta de atrás estuvo dirigiendo los Estados Unidos y hace poco lo echaron como técnico de Paraguay es el nombre que pica y gusta el Racing por la historia de su ayudante que es Gustavo Barros Esqueloto que salió campeón en el 2001 con la academia quieren que el martes haya técnico así que lo que queda de mañana va a ser un día intenso el lunes ya quieren cerrarlo y el martes quiere que esté dirigiendo a la práctica así que vamos a ver que pasa en la academia con quien va a ser el técnico quien tiene la culpa del mal momento de Racing todo a Víctor Blanco yo sé que Gago es un inútil yo sé que Gago se cree mucho más que se sube tanto a su ego que se cae yo sé que Gago mañana da vuelta a la página de Racing que tuvo la oportunidad de su vida no la supe aprovechar y yo sé que también por culpa de Gago Aldo Cibbi de Mar del Plata está en la segunda categoría del fútbol argentino ¿qué podía esperar de Gago? está devaluado el fútbol argentino gente dirige Tevez dirige Gago dirige De Michelis dirige Almirón ya los Tamalos Mostaza los Basile qué sé yo antes dirigía Pellegrini River qué sé yo Gallardo Estrada está devaluado por eso estamos como estamos mañana voy a estar haciendo desde la cancha de Boca una reacción voy a ir a ver el superclásico voy a estar trabajando para Estudio 2 y luego para el canal voy a estar haciendo una reacción de las vivas bomboneras los invito a que se suscriban al canal a que activen la campanita que me sigan estoy haciendo este video a la una y media de la mañana estoy fusilado estuve desde las dos de la tarde en el aire de la verdad Santelmo así que le pongo mucho huevo mucho corazón a corazón abierto hasta que no me dé más la voz los ojos la cara le pongo todo a este canal para que ustedes tengan una manera distinta de informarse aquí van a encontrar reacciones van a encontrar editoriales van a encontrar transmisiones en vivo entrevistas programación absolutamente todo gente les mando un abrazo grande y gracias por elegir el canal de LucasSavid de LucasSavid de LucasSavid de LucasSavid de LucasSavid